Con base en la integración de suficientes datos de prueba, la Procuraduría General de Justicia Capitalina logró que un juez de control impusiera como medida cautelar la prisión preventiva justificada a un hombre que sustrajo a un menor de 7 años de un centro de acopio montado en la colonia Molino de Sonco, en la delegación Estapalapa. De acuerdo con testimonios, el pasado 3 de octubre, alrededor de las 21.30 horas, la madre de la víctima y el concubino de ella se encontraban en una carpa de apoyo a personas damnificadas por el sismo, instalada en la calle Rosalitas, cuando llegó el niño con ellos y les dijo que el imputado se lo había llevado con la intención de robárselo. Detalló que el implicado se acercó a él y le preguntó si deseaba juguetes, por lo que lo agarró de la mano y lo dirigió hacia una mototaxi que estaba estacionada. Sin embargo, el agraviado logró zafarse y corrió hasta donde estaban sus familiares. La pareja se dirigió hacia donde la víctima le señaló como el lugar de los hechos, donde se encontraba el imputado. Al notar que lo perseguían, el hombre de 21 años trató de huir, pero el concubino de la madre del menor gritó a la gente que lo detuvieran y aprovechó que se encontraba cerca una patrulla para solicitar su apoyo. Los elementos detuvieron al hombre, quien fue remitido a la Coordinación Territorial de Iztapalapa 8, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente. Después, el caso se turnó a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, donde el agente del Ministerio Público ejerció acción penal en su contra y solicitó audiencia a un juez de control, quien calificó como legal la detención. De manera inmediata, la Fiscalía procedió a verificar la integridad física del agraviado mediante la intervención del servicio médico, cuyos resultados indican que el menor se encuentra bien. Asimismo, se solicitó un perito en materia de psicología para que existiera el niño en el momento de su entrevista, donde detalló de manera clara y precisa la manera en la que ocurrieron los hechos. De encontrarse penalmente responsable, el imputado podría alcanzar una pena de hasta 22 años y seis meses de prisión por el delito de sustracción de menor. Esta información se emite en términos del artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales para la Ciudad de México. La persona mencionada en este comunicado tiene el carácter de imputada y se presume su inocencia hasta que en su caso la autoridad jurisdiccional resuelva lo contrario. La Procuraduría exhorta a la ciudadanía a que denuncie este tipo de ilícitos en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes a los teléfonos 5346-8694 y 5242-6321 y al correo electrónico menores arroba pfjdf.gov.mx. Gracias. 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 Gracias.